Música Si señor compadre Yoyo y Arremanga regresó Pero vino con la frente y la nariz garrafelada Vaya usted a ver si le dice que fue lo que le pasó Porque ayer le he preguntado y no me contestan na Na, na, na y no me contestan na Na, na, na y no me contestan na Música Y así fue que le digo Yoyo a su solera Arremanga Música ¿Estás vivo o estás muerto? Querida Arremanga Adiós, bello, yo, maldita sea Que estoy vivo de pura vaina Mira como tengo la nariz toda carraselada El día ese que nos apoleamos los tragos Yo te dije que había vendido la yegua Porque me iba para la población Bueno, ese mismo día me la que Y yo leí a cruzar el cuello Ahí me dejé caer una dojela de yegua Unas tajas de queso Ocho hoyos cocidos Y una tortuga de leche Y me fui para los dedos A esperar aquí Cuando en eso el cuello se viene el chino Pero venía hasta los teques Todos los taburetes venía hasta quejo de gente Me tocó y me cayó En la revista de la yegua Vea y le creaba este hombre La pata, este animaje Eso no va a que oya cuando un día va solo Ahí, ahí, ahí Y yo agarrao Y aquí para que me traje el carajo Se traje de esa parte Cuando vamos llegando a la población Me dio un dolor de barriga Pero de esos mancos Y yo le hacía teña Manejado de la yegua Pero que va a que ese carajo Me miraba para atrás Cuando ya no pude aguantar El taco de dolor Me fui por el gallejón de la yegua Agarrao de taburete en taburete Cuando en eso se atraviesa una burra Vea y reclave ese hombre Lo fue el que a ese embarazo Yo, eso no va a que yo cuando terminó Y ahí va a estar en cabeza Vea que yo era mi carajo En el frente y nariz Pues a bailar Bueno Me paré Me sacudí Y le dije al manejador de la yegua Vea que pare Me dijo a Javi ¿Se cree que van a trabajar conmigo? Bueno Me dio un parón Y yo hasta se me armonía de la yegua Y seguí Caminando Torre Trenchero Porque me acoté Que la mujer mía me dijo Cuando salí Remarca Cuídate mío Que en la población Hay muchos salteadores Y ellos conocen al corazón Hombre No caminé Cuatro palos Cuando en eso Yo acá De tres Entregue la plata Deme la plata Le dije yo ¿Cuál plata? Yo me hago plata De usted Yo lo que tengo aquí Es la plata de la yegua Y me sale uno Que más guapito Es que Mira Diego loco Entregan la plata O te pelado Cuando me dijo Te pelado Que ya esto va a pasar a mí Oye yo Como yo llevaba la plata La yegua En el costito izquierdo Con más elevada Y todos echamos Y cuando estaba soltando El primer duro Me cayeron Esos carajos Con los boleros Tú ahí Me reventaron Yo el matador Oye Oye Yo le dije Hay orbe Ni siquiera Para chivas Para yo de vosete Para chivas Me dijo A uno Se va a Llegar Un bujón Que se va a Llegar Y yo la Hombre Que gente Está pasando Tanto Techo En el corazón Hombre Y así Como le digo Me metieron Un bujón Me hicieron Para la paz Bueno Me paré Me sacudí Y arranqué Para la casa Pero todo A dolorido Oye Pero estaba Tante mala Que apenas Llegué acá Me cae Las enfermedades Que estábamos Por ahí Que le dicen Algo Algo así Pero no es Dengue Te quiso decir De manga Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!